Música Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me he prometido que me tengo que imponer Al sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Y solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tanto yo no me vuelvo a enamorar Ni por tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Música Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Y solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tanto yo no me vuelvo a enamorar Ni por tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Gracias por ver el sol me dijo que tu amor es mi amor